a todos mis amigos de youtube como ven estoy vivo por cuatro meses desapareci estuve atrapado en Myanmar Birmania, Burma por cuatro meses no había ni aviones que entraron ni aviones que salieron estaba planeado un viaje por cuatro países en Asia Tailandia, la India, Birmania y Laos solo llegué a Birmania en marzo y cuando llegué ahí empezaron los problemas con el coronavirus se cerraron todos los monasterios donde pensaba pasar un mes y meditar en un hotel me ayudaron a encontrar el único monasterio abierto que aceptaba extranjeros y por una razón muy extraña porque querían voluntarios era uno de los monasterios si se podría llamar así más extraños y más horribles donde he estado en mi vida se les voy a platicar al final de este video ahí pasé como cinco semanas y luego porque era sumamente ruidoso en muchos aspectos me fui a Yangon la capital de Birmania donde me quedé en un hotel el único hotel abierto había una hostilidad por parte de la población hacia nosotros los extranjeros porque nos culparon de traer el coronavirus a su país que francamente no era cierto los que más trajeron virus al país eran trabajadores de Birmania que trabajaban en países vecinos y no nosotros pero echaron a todos los extranjeros de los diferentes ciudades de Myanmar y los enviaron a Yangon a la capital entonces estaban cerrados todos los monasterios menos el único donde estuvimos y además porque había algunos casos de coronavirus entre los empleados de los grandes hoteles entonces el gobierno incluso cerró todos los hoteles especialmente para los extranjeros y se concentraron muchos extranjeros en el único hotel que nos aceptaba extrañamente se llamaba Sanctuary Santuario y eso era realmente estuvimos 30 extranjeros concentrados en este hotel algunos ya tenían meses viviendo ahí yo y mi esposa finalmente vivimos ahí más de dos meses era un hotel en el centro de Yangon al principio todo estaba cerrado los negocios los restaurantes las calles que normalmente tienen mucho tráfico estaban casi vacíos Yangon parecía una ciudad fantasma lo que nos salvó eran los comerciantes en las calles esta gente obviamente tenía que seguir vendiendo frutas sino de que vivían en el hotel había un desayuno abundante así que nos sirvió también como comida de mediodía en la noche encontramos un pequeño restaurante muy escondido que aunque no estaba permitido nos dejó entrar así que pudimos comer en mesa y silla así nos como ya dije nos pasamos dos meses en Yangon no había ningunos vuelos afuera nada más algunos vuelos de rescate por líneas europeas como Suiza y muchos extranjeros se aprovecharon de eso y salieron aunque los precios de los vuelos eran exageradamente altos después de dos meses finalmente se abrió un poco el tráfico de camiones forasteros y después de llamar a varias líneas de camiones finalmente una línea nos aceptó como extranjeros y pudimos volar a la segunda no viajar en camión a la segunda ciudad más grande de Birmania a Mandalay ahí nos quedamos una semana y de pura suerte encontramos un vuelo el único vuelo que salió de Yangon a Corea y aunque costaba mucho compramos este poleto los poletos y el 31 de julio como ya dije el único vuelo salimos a Seúl nos metieron en la área de tránsito y de ahí volamos a Los Ángeles y de ahí regresamos a México y ahora el monasterio no quiero nombrar el nombre para no hacerle mala publicidad pero era algo una mezcolanza de muchas cosas supuestamente era monasterio había como 250 monjes budistas y luego era hospital para personas enfermas asilo para mucha gente que estaba moribunda diario se murieron como tres cuatro personas había para ellos dormitorios donde estaban acostados horas y horas como 60 personas y ahí esperaban su muerte y además era un refugio para perros callejeros ya mencioné el ruido era un lugar sumamente ruidoso primero por los perros que se peleaban en la noche luego a las cinco de la mañana los monjes empezaron con sus inútiles oraciones cantando en pali y luego el ruido de motocicletas que servían como taxis que llevaban a la gente al camión y con todo este ruido era muy difícil de meditar y luego éramos 30 llamados voluntarios que por esta era la razón por la cual nos dejaron entrar a este monasterio para que los voluntarios extranjeros por eso sí éramos buenos ayudaran en los en el hospital haciendo que limpiar la caca de los enfermos yo me negué por varias razones aparte había como dos mil o tres mil personas que vivían ahí que no hacían nada solo fumaban estaban acostados en bancas en aire libre y recibían su comida gratis cuando vi que ni los monjes ni los pirmeces ayudaban con los enfermos y morbundos ni con los perros que constantemente tenían heridas yo me negué ayudarles lo único que hice di clases de yoga en la mañana y meditación estos monjes budistas no enseñaban nada con respecto a meditación nada más estaban vestidos de monjes y cantaban como ya dije la mañana sus canciones empalen no sirven según mi opinión para nada y durante el día que hacían nada fumaban algunos tenían motocicletas iban en motocicletas y tenían dinero porque la gente les regalaba dinero y algunos jóvenes monjes incluso coqueteaban con monjas todo todo eso que no está permitido en el budismo no deberían fumar no deberían tocar dinero y no deberían estar solas con una mujer y tanto menos con una monja mi admiración por el budismo bajó muchísimo cuando estuve ahí por estas razones que los monjes mismos no son un ejemplo para los demás pero si viven una vida privilegiada mejor que muchos pobres pirmeces y no enseñan no ayudan pero viven sin hacer nada en el día entonces vi lo útil que es la vida de un monje y sobre todo la enseñanza había mucha plática sobre budismo pero una plática según mi punto de vista inútil no práctica yo me sé ahora muchas más técnicas para la meditación más amplia la meditación y pasan a sola que uno nada más está sentado y no observa lo que pasa dentro de ti no es suficiente se tiene que trabajar el cuerpo antes de quedarse sentado y móvil en la meditación los extranjeros que estaban aquí era el otro problema que supuestamente se refugiaron ahí porque era gratis y como muchos no tenían dinero para una larga estancia porque no podían salir del país se quedaron ahí aunque si la mayoría si ayudaba con los enfermos pero el resto del tiempo fumaban incluso se drogaban hacían el amor en la sala de meditación en la noche incluso una noche una chava vino al lado de la cama que estaba a mi lado y hacía el amor en la noche algo que estaba prohibido tanto el fumar como el hacer el amor o sea era una un grupo totalmente indisciplinado que nada más vivía ahí porque había mucho ir y venir de jóvenes entonces si salió una chica pues el muchacho ya se agarró una nueva chica entonces había mucho intercambio y mucha promiscuidad con mucha promiscuidad todo eso me me disgustó y después de seis semanas como ya dije me fue a este hotel Sanctuary o sea el santuario que estaba abierto por una decisión sumamente inteligente del gerente que dijo a los empleados nadie sale ustedes se quieren en cuartos del hotel para que no haya contagio cuando ustedes toman camiones y luego regresan al trabajo y traen edillos consiguen por esta razón este hotel pudo mantenerse abierto y era sumamente limpio y esto nos ayudó a quedarnos todos todos los 30 extranjeros que estuvimos ahí de diferentes naciones ninguno se enfermó debo admitir también que este país supuestamente tercer mundista o lo que se puede llamar tenía más disciplina que ahorita lo que veo en México los negocios estaban cerrados y yo diría el 99% de la población que andaba en la calle llevaba cubre pocas y el gobierno cuando empezaron los primeros casos de coronavirus en una cuadra puso mínimo dos o tres lavados de mano para la mano con agua jabón y desinfectante para que la gente podía lavarse la mano constantemente en en las calles y como resultado de eso Birmania en todos estos meses ha tenido sólo seis muertos de coronavirus y 322 casos de coronavirus de los cuales 299 se curaron ya prácticamente es uno de los países menos afectados por el coronavirus claro con estas cifras nosotros nos preguntamos por qué no nos dejan viajar dentro del país como ya dije nos culpan a los extranjeros que nosotros repartimos el coronavirus los locales podían domar los camiones pero nosotros los extranjeros no claro que por la ignorancia de la mayoría de la gente se dejó influenciar había una hostilidad hacia los extranjeros como si nosotros fuéramos los culpables de traer el virus para terminar tengo que decir que los servicios ahí en el hotel eran de primera con una amabilidad que uno raras veces ve en otros países y con una sonrisa muy agradable la gente muy suave estando ahí bajo estas circunstancias tenía algo positivo y este era la gente que era muy agradable y sonriente ahora estoy de regreso en México y voy a seguir preparando videos que ya había escrito varias cosas en mi estancia en Myanmar en este tiempo y poco a poco voy a subir otra vez videos a YouTube y espero que las vean a a